Estoy grabando menor ¿Estás grabando? Si, yo estoy grabando ya Buenas, buenas, buenas Hola mamá Me va el culo, me va el culo, me va el culo, me va el culo, me va el culo El culo no Marico, sabes que con tele por todo el mundo nos fuimos llegando rápido aquí, vean Sabes que yo no lo voy a gastar ahorita ¿Verdad? Marico, perdón, tercera vez Marico, me cago de la risa si están todos en bot Mira, miren a la gym con su guitarra ¿Y qué guitarra? Mira El bus, el bus Yo voy de último El valor lo va a mostrar muy rápido Mira Que es el primero, pero el tron Mira marico, se lo di Mira esa mierda Marito, lo ponemos a matar, huevo ¿Qué? ¿Se lo atacó? ¿Quién fue el cagado? Mira, 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 aquí Se perdió la podría, miren Pégale, 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 pégale ¡Bukake Bukake, se lenie, se leen ¿Qué tal, quédale, 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 quédale Yo me cao aquí, yo me cao aquí. Vente amor, vente amor. Dale, dale. Pero no sacan mucho para que no los vean. Carico, me subió el pin. No le parezco. Eso carga. También baila. Coño, mira como baila. Pase, baila. Baby, Juan Mor. Tiene ese cuerpo. Tiene ese orgullo. A ver si te gusta. Cúrate. Escóndese, escóndese, escóndese. 3, 2, 1. Escóndese, no farmeen para B. Quédense ahí, quédense ahí. Nosotros le damos level a ustedes. Ahí está, ahí va la J. Métale esa mierda. Ahí, Marico, ahí. Marico, no puedo cagar, Marico. Quiero que hagamos la risa por un pollo de la madre. Me dejan, me dejan. Maten esa mierda. La joda, verga, Marico. Quítenla madre, quítenla madre, quítenla madre. Métale a la J. Métale a la J. Métale a la J. Arico, que de poquita vida a la desgraciada, no te valen. Me hace por el que curó. Arico, que ergue es esa? Que lo danse en el Spocky. ¡Voy a llevar! ¡Voy a llevar! ¡Ata villa! ¡Ata villa! ¡La mera! El mera, que toda la vida. El Korky quedó un poquito vida. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Arruina lo podes reirme Mira muer ... Aluminium Bukake Dígame que compranotos O'Rans Dígamelo Si, yo tengo O'Rans Todos tenemos O'Rans Excelente, asi nos curamos En menos civil, yo no se porque civil Vean que se vengan, no van a dejar, no van a dejar. Véngase, véngase, que ya han a morir ustedes, ya han a morir ustedes, yo sé que tengo vida. La que pueden lanzar los misiles es la única que se puede poner aquí. La que van a hacer los misiles, ya lanzaré, yo la diré con flechitas y listo, más nada. Vean que se vengan, vean que se vengan, hache. Mira, los minions, los minions, los minions, esperen los minions. Mira, morí, morí, morí. Va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. No se preocupe, que llegó ya un Trish Plus. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Se metió un puñal burtelos rando! ¡Mira el otro! ¡Marico, le estamos regalando los... ¡Tú eres loco, cómo le vas a regalar un Farmer! Vamos a matar, cojito, que barco. Mira, todo el mundo va a comprar lo mismo que el F... ¡Marico, porque bajaron todo! Todo el mundo va a comprar lo mismo y listo. ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, vamos a reunificarnos todo de nuevo en el juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marico, mira cómo llegaron a la Queen, marico! Y no le dan a... Recuerde. Valor va a mostrar a un personaje. Métanle a él, que ese va a ser el primero que va a caer. Bueno, aguántate, que ya vamos, ya vamos para allá. Aguántate. Bueno, no tengo cura. Debería regresarme por cura. ¡No, regresate, menú! ¡Es noventa! ¡Regresate, menú! ¡Lanza, lanza! Tú la dilla, la dilla, la dilla. La dilla en Prozampo al coño, la dilla en Prozampo al coño. Al quemar que le meten. Espérame, que me... Al quemar le chupo. ¡Eso, eso! El Caliña, carajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lominium! 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 ¡Me regreso por vida, júdense! Ay, yo quiero ver cómo bailarse, bailarse, baila. ¡Oh, yeah! ¿Estás grabando esa verga? Debo lo que estoy grabando. No vayan a banear silas por la grosería, coño. ¡Ah, bueno, mamacuevo, está bien, dale! ¡Un paquete, un paquete! ¡Esta es la de este! ¡A esta que le pongo a burro! ¡Al porque, al porque! ¡Eso, dale! ¡Ahora la jean, ahora la jean, ahora la jean! ¡Ahora de luciar a ese mamacuevo! ¡Mira la huevo! ¡Quiero lanzar esa puta flecha! ¡Yo quiero lanzar la flecha! ¡Yo quiero lanzar esa flecha! ¡Yo quiero lanzar esa flecha! ¡Me volví el loco de nuevo! ¡No, no! ¿Tienes multi? ¡No, no, no! ¡Pero yo soy muy de loco con esta flecha! ¡Para necesitan velocidad, gritan! ¿Por qué? ¡Aca! ¡Que se cagaron porque llegaron a la Ashe! ¡A la Queen! ¡Ale, porque la Ashe todavía no ha llegado! ¡Qué buena es esa! ¡Mato! ¿No tienes music? ¡No, no! ¡No, no! ¡Me faltó un poquito! ¡Mato unos cuantos minions y sube el nivel! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Coño! ¡Bájenle la vida! ¡Bájenle la vida! ¡Que le metí a esta! ¡Es uno! ¡Qué moda, soy su por en esa mierda! ¡Uuuu! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ataco en la Queen! ¡Soy su por que arrecho! ¡Dale, dale! ¡Pá quita esa mierda! ¡Pá quita esa mierda! ¡Pá quita esa mierda! ¡Dale, dale! ¡Esa me heine me batuquea! ¡Dale, que empezamos a ganar! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Túmbala! ¡Túmbala, túmbala! ¡Que sí llegue! ¡Yo voy a pegarle a esa chorita! ¡Vamos a pegarle! ¡Métala! ¡Tuneala! La que tú eres, la que le fue a tu niña. ¡Ah, ya va, marico! ¡Las mocaciones de locas! ¡Ay, me mató! ¡Eso! ¡Ya quedé aquí solo! ¡Mierda, cuidado! ¡Huevón, es poco de última! ¡Marico! ¡Mirá, es poco de última! ¡Mirá, es poco de última! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me gusta, huevo! ¡Mirá! Cuando ustedes vean a Valor marcando a uno, ustedes le meten por ese ojo, ¿oyó? Acuérdate de lo que dice el video, el primero que se mueva le meten. ¡Eso! Toda mierda que se mueva le van a meter. Y el primero que se mete, mira, mira dónde está Halmer, cuidado Halmer. Métete ahí, pues. Coño, y no compraron Watt. No le para, no le para, ahorita compramos Watt. Y yo sin plata, coño, la madre. Todos por aquí, pues, todos por aquí. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, mira lo que están haciendo estos locos, están locos. ¡Vamos, Kake! ¡Muego! ¡Ay! ¡Marico, que me matan, que me matan, que me matan! ¡Métele, métele, no bolas! ¡Lotro, lotro, lotro, lotro! ¡Mierda, asesinato! ¡Asesinato doble con poquita vida, échale bola! ¡Y pro! ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¡Ah, coño, una madre! ¡No! ¡Marico, y va a la chalada, y va a la... la torre 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 oa marico le quita vida que de esa mierda una huevo nada cuando van a pensar de que real hasta el brillito vayanse por otro lado no se peguen y yo tengo que quiero que ellos si ellos están grabando les salga esta vaina mala así es fácil voy para allá mira así es fácil yo también me llego aquí me lanzó no sé hay agua traigan word eso de parecido yo no puedo y se me acabaron los minios mira mira no se vayan de aquí quédense aquí espérate vamos a robar su ay mira lo conseguí papá se cagaron me cagué voy para allá guanda voy para allá voy para allá y que no llego yo ya lo llego me cagué me están dando a mi marico yo soy su foco donde vas tu y que matemos marico todo está fino todo está guay claro marico nos llevando muertes adelante en ese último vétale al viejito viejito a este a este a los dos y al otro metele que tu puedes metele que tu puedes metele que tu puedes metele que tu puedes eso joder soy fascínio voy para allá matu voy para allá aguantalo dale 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 no le pare no le pare que a mi no me quita un río un par de guardas, un par de guardas me voy a comprar ese guard más bien joda que yo me llego caminandito señor señor vamos, llevo el 77 allá, déjame, 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 eso, eso llevo el 77, 16 soportes marico, nueve espacio uuuy, que tengo 18, 20 nooooooy yo voy a hacer un poquito de trampa, oyeron? no, 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 vente, vente no seas tromposo porque se nos van a hacer trampa ellos dale que les caigo por allá o ya me caen a mi primero es que ya me asome venga por mi, venga por mi dale ay Maris, por qué joma de vida me están robando azul venga, 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 venga repare bola marico, venga por medio por vos, me tira mira, 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 mira mira, Likam, Likam, misas sanguinaria, es el huracán entonces eso, man, lanza aquí, lánzalo estas hachas necesitan victimar verdad que lo pienso estoy diciendo que están robando azul señores venga, métale reparen bola marico, vayanse por vos mira, mira, mira si no eran azules ellos pegan más no le pare que pegaremos más igual mira, eh, mira marico me hará huracán oye ah eso, ahora me armaste huracán la H lo necesita no, no, no yo voy a empezar a matar porque no me ha armado nada Draiven y yo no nos podemos armar esa vaina no, verdad? que huracán? no, porque ustedes lanzan otra vaina Draiven, armate static como yo, que eso paga el básico static, marico se lanzan unos rayitos que quitan 100 y es muy muy efectivo a veces marico, esperamos aquí, ok, no sé, te quieren lanzar de una vez marico, 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 marico marico, marico la palabra, vamos a utilizar a Venezuela la palabra, vamos a utilizar a Venezuela la palabra, vamos a utilizar a Venezuela, ¿cuáres? Chávez, Chávez, Chávez Chávez, 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 Chávez Chávez, 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 Chávez Chávez, Chávez ay, coño hola mira, se me fue para acá abajo me ha ido loco no tal es real que no lo veo se me perdió el real se me perdió el real, se me perdió el real, ay, yo lo vi dale, 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 dale pero no eres llego dale, 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 dale Para Paula por ahí, era en el ulti y se lo lancé y lo maté, que verga Ese día la tenía que haber grabado yo ese ulti que le lancé Yo la grabé, yo la grabé ¿Oíste? Coño fino, calidad, estoy feliz ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando yo maté a Alex Real con mi ulti Y la Sibir me está poniendo cualquier juego de verga Ese soy yo también, ese soy yo marico, ¿te es marico? Todo eso que están aquí, eres mío No importa marico, si uno se va a llegar el otro Chamo que mierda Mira Sibir, ¿puedes tu mensaje? Marico, vienen todito, vamos para atrás No, vámonos a ocupar la torreta y que nos lleguen ellos Venen aquí, venen por ahí Venen por ahí, que ellos vengan Verga, vamos a tumbar la torreta Coño los minions Torreta por torreta Oye, aquí viene pesa una pesa que se busca a que Mira, van por el otro inhibidor, mierda marico Métese mierda, métele Métese, métele Métese, métele Hasta ahí, no te vayas tan allá Marico no Marico no Marico no Marico no Marico no Marico no No te pones mixto No huevos, nada marico ¿como te vas a matar? Hágale foco a esta ¿qué me sigue nadie? voy yo para ver quién me importa chico mira el gentío hay que matarlo voy contigo marico pero el peor es que me quedé atrás me quedé atrás por ahí hice un tialero en un segundo yo también weón para nada para comprar voy la madre me da un saludo vamos a darle para allá señor si aguantamos pego dos ochenta oyeron yo dos cinco tengo una buena tengo pasión vamos pues pero vamos pues pero soy el más papel oyeron vamos campeón yo le llego yo le llego por allá no en realidad si soy el más papel aguana el 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 tipo ese debería meterse de primero tiene dos mil de vida ¿cuál tipo? el de las hachas Draven gol 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 marico le ven esta mierda al chavo fiesta fiesta con el corke tiene el papel el corke el corke el otro el otro el este eh el corke ahora el corke ahora me calé el ulti de ese tipo ahí le metale le metale le metale ahí está bueno llevamos 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 señores llevamos dejaron entrar a Romilion marico el Lucian se hizo se hizo ir a Borat que mierda tan raro señores ya no voy a hacer más nada la que va aquí la que era el marico hicimos mucho en ese cuerpo bien durito en ese mundo bien durito a ver si te gusta bien durito bien durito bien durito bien durito bien durito el gripe bueno people